Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Jurassic World y hoy chavales y chabalas os traigo un juego de dinosaurios que lo está petando en Steam me refiero al juego Prehistoric Kingdom el cual podemos descargar totalmente gratis en Steam porque tenemos la demo así que cualquiera de vosotros que tenga un PC que pueda soportar este tipo de juego les recomiendo que se lo descargue ya bajo mi opinión creo que Prehistoric Kingdom es una mezcla entre Jurassic World Evolution Zooticon y Jurassic Park Operación Genesis para empezar nosotros decidimos si queremos una isla mediterránea, una isla semidesértica y además pues tenemos ciclos de día y noche que esto es bastante interesante en juegos de este tipo tenemos la herramienta de creación de lagunas y también podemos decidir qué tipo de vegetación queremos en nuestra isla si queremos un tipo de vegetación alto estilo amazónico o por el contrario queremos una vegetación más pequeña como la que tenemos por aquí por el Mediterráneo también tenemos gran variedad de edificios como estos que están relacionados con el sector de servicios que van a ir destinados a las personas que vayan a visitar el parque podemos decidir qué tipo de máquinas pendedoras ponemos en el parque podemos decidir qué papelera queremos poner y luego también el tipo de alumbrado que necesitamos también hay variedad de estatuas o si queremos un tipo de banco de madera, de aluminio o de hormigón también hay disponible infraestructura destinada a la carga y descarga de barcos seguramente esto servirá para transportar la comida de los dinosaurios y demás y bueno hablemos ahora del tema interesante de este juego que es la cantidad de seres vivos que vamos a poder albergar en nuestro parque actualmente hay unas 50 especies entre ellas dinosaurios y mamíferos prehistóricos y sí amigos habéis oído bien mamíferos prehistóricos no sólo vamos a tener una gran cantidad de dinosaurios sino que también vamos a tener megaloceros con astas gigantes, tigres dientes de sables o mamuts y además una cosita muy interesante que trae este juego es el sistema de crecimiento de los animales o sea lo vamos a tener en un principio desde que son unas crías y conforme va pasando el tiempo pues estos animales van a ir creciendo en tamaño y van a ir desarrollando su coloración, van a ir cambiando de pelaje, van a ir cambiando de plumaje y es algo que he visto realmente interesante cosas nuevas que no he visto en juegos de este tipo anteriores es por ejemplo la diferenciación de género vamos a tener animales macho y hembra y en función de cuál sea su género pues van a tener un tamaño u otro, una coloración u otra también podremos modificar la apariencia de los dinosaurios en función de la cantidad de ADN que tengamos como por ejemplo este protocerato que si tenemos un 50% de DNA vamos a tener la apariencia gobi si tenemos un 75% de DNA vamos a tener la tumbleweed y con el 100% tendríamos la apariencia fractal esto también puede ser bastante interesante porque digamos que nos obliga a conseguir una cierta cantidad de DNA para conseguir una apariencia pues más molona, que nos guste más o que se pueda adaptar mejor al espacio que hayamos creado para él también podremos elegir el tipo de comedero en función de la alimentación del animal en cuestión si es vegetariano, si es picívoro, carnívoro, insectívoro o frugívoro y también pues podemos elegir elementos para que nuestros animales pues pasen el rato se diviertan, estén jugando y estén haciendo todo tipo de actividades Prehistoric Kingdom actualmente todavía está en desarrollo digamos que han sacado la demo para probarlo ver la aceptación que tiene por parte de un público los posibles fallos que puedan tener en un futuro y si hay todavía cosas que se puedan mejorar gráficamente la verdad que no es nada del otro mundo aquí podéis ver que más bien parece un juego de 2008 pero lo que está claro es que esta gente pues está muy motivada con el proyecto quieren mejorarlo, quieren mejorar los gráficos de cara al futuro y ahora mismo digamos que es una fase de prueba un punto a favor sería pues el cambio de luces en los buggy que cuando nos acercamos a los animales ellos puedan interactuar con nosotros y que si nos chocan, si chocan a nuestro coche pues el coche se averíe y haya que ir a recogerlo otro punto a favor sería los individuos juveniles que los dinosaurios pues crezcan y en un principio sean crías y luego pues vayan creciendo con el tiempo otra cosa que me mola bastante es la gran cantidad de especies que hay tanto de dinosaurios herbívoros y carnívoros también reptiles marinos, reptiles voladores, mamíferos prehistóricos y demás que puedas cambiar el tipo de vegetación, la densidad, la forma que tengan estas plantas la disposición, que puedas cambiar el relieve, que puedes hacer montañas, puedes hacer lagos puedes hacer realmente lo que a ti te apetezca y quién sabe si en un futuro este podría ser el juego que desbancase a Jurassic World Evolution más que nada porque es una mezcla entre este y el Zoo Ticon está claro que Jurassic World Evolution tiene mejores gráficos pero este parece como más dinámico no sé, a mí me convence más este en cuanto a la creación de parques la gestión de recintos y de seres vivos es que tío, puedes incluso elegir qué tipo de ecosistema te gustaría para tu parque si quieres hacer un parque de montaña un parque que esté cerca de la costa un parque mediterráneo y últimamente los desarrolladores se están volcando mucho con este juego están añadiendo estructuras nuevas añadiendo el modo campaña modo sandbox mapas únicos también dicen que van a añadir animales acuáticos animales voladores y luego el modo de cuidador de parque que sería el ranger mode no sé, son cositas, son detalles que convencen cada vez más de que este juego puede ser único que puede desbancar a los anteriores que hemos visto y están prometiendo traer muchas cosas nuevas espero que esto no se quede en el aire y que realmente cumplan su palabra el día de mañana y bueno, espero que os haya sido útil este vídeo que os haya parecido interesante este nuevo juego que está en desarrollo todavía y he intentado exprimir al máximo la información que viene en la página web oficial de Prehistoric Kingdom hace poco incluyeron la información de la nueva actualización que si no recuerdo más fue el 19 de marzo así que en este vídeo habéis tenido la información más relevante y actual sobre este juego y bueno, concluyo por aquí el vídeo de hoy nos vemos en un próximo vídeo de Furassic World y hasta luego ¡Suscríbete al canal